Yo voy al examen final, yo me sé todo, estudiamos lo mejor, afuera, con ustedes seis, fue el que mejor dije. Ahora, me da el profesor el resultado final y me saqué un tres, no tengo el título, papá, no soy nadie. Pero leyes cosa que nada que ve con el fútbol, ¿cuál qué cosa me mezcla? Es lo mismo con el fútbol, no lo puedo mantener, es un resultado y un título, todo el mundo resultadista. Andá a preguntar a la gente que sabe de fútbol, ¿qué opina de Argentino Junior? Una escuela de fútbol, siempre, no sabe campeón, porque esta vez se sale campeón, una, y sos de los mejores equipos en el fútbol argentino. ¿Sabés para quién es eso? No para los resultadistas como vos, porque vos me vas a tapar la boca, Boca, cinco libertadores, chiste. Argentino Junior, una escuela de fútbol. No, no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver. Porque yo te puedo discutir que históricamente Boca no tuvo el fútbol, por ejemplo, que tuvo River. ¿Y qué te interesa? ¿Los títulos? No nos vamos poniendo de acuerdo. Para mí no, todos se juntan. Pero la guita no te hace grande. A ver lo que dice Ariel, es como que venga un árabe acá y le ponga toda la torta de defensa y justicia, y lo va a ganar todo. No va a ser grande de defensa y justicia. No, nunca. Pero eso pasó en City. Hay una respuesta, ¿por qué no es grande? No pasa por la plata. Un grande te hace la historia. Ahora, si no respetás la historia, mañana va a ser más grande de defensa y justicia que independiente. Pero tiene mucha historia, por eso decía tanta historia. No, y le dije a ella que San Lorenzo es un grande por la historia de San Lorenzo. Si sigue así, va a seguir siendo grande. Vamos otra, para vos, Ferro es grande, entonces. ¿Quién? Ferro es grande, entonces. Yo capaz lo dije, Ferro. Sí, porque solamente juega bien a la pelotita en los 80. Por eso lo dijiste vos. ¿Dejaste de echar las pelotitas? Cuatro años. ¿Cómo vas a ser grande de un equipo, Ferro? ¿Cómo vas a sacar lo que juega bien a la pelota? No, no es históricamente. Argentinos y una históricamente juega bien. ¿Por favor, argentinos? Quiero entender lo que dice, porque es imposible. No, 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 no es imposible porque no sabe contestar. No, no sabe. Un médico, un médico sabe todo. Leyó lo mejor en mi bebé. Pero vale el cerebro y llevó a la mierda. Ahí sí, pero ahí vale. No, no. No, no, mala praxis. Mala praxis. No, bueno, ahí sí porque matás a una persona. Esto no es fútbol. Acá no pasa a decir, la verdad es que vos sos bien. Me olvidé un martillo. La verdad es que soy un fenómeno. El resultado es lujo. Lo olvidé tres pinzas adentro, ¿no? ¿Tres pinzas? Lo voy a decir, ¿qué tiene que ver el fútbol con los médicos? ¿Vos te desvié de ti? Decime que sos resultadista. Y es tan sencillo. Yo soy resultadista. Y allí no me van a poner de acuerdo si sos resultadista. El objetivo, claro, y a corto plazo es ganar títulos. Y siempre lo va a hacer. A su rato lo dijiste, dijiste de Ibramovic. Sí. Y bueno, lo mismo. Entonces, para ver Haaland, mañana sale campeón de la Champions League, va a quedar arriba de, por ejemplo, de, no sé, a ver qué, un fenómeno. Porque salió campeón. Para mí no va a quedar Haaland con un fenómeno porque sale campeón del mundo. Haaland sí le debe al City. Haaland le debe al City porque si sale campeón es por el City, no por él.